Ante la pandemia del coronavirus que no solo afectó a países europeos, sino al mundo entero. Desde la Cervecería Nacional de Bolivia se donó dos respiradores. Uno de los aparatos fue entregado al Hospital Bracamontes y el otro a la Caja Nacional de Salud de Potosí. Los representantes de la empresa afirmaron que esta lucha es de todos y llamaron a unir fuerzas para apoyarnos solidariamente como bolivianos. Además de apoyar en salud con este aporte buscan incentivar a otras empresas privadas a realizar aportes con un pequeño granito de arena para el bienestar de todo el pueblo boliviano.